Estimados consejeros y socios, agradezco la invitación de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas para participar en este espacio. Desafortunadamente, compromisos de fuerza mayor me han impedido acompañarlos en este importante foro. En Coparmex reconocemos el trabajo y la importante aportación que Asocimex realiza en beneficio del país, especialmente desde que don Jaime Garza asumió la presidencia y Octavio Pérez, el director de la asociación, se ha integrado como uno de nuestros consejeros nacionales. Este vínculo le ha permitido a la Coparmex apreciar la valiosa contribución y los grandes esfuerzos que realizan para impulsar el desarrollo del sector comercial e industrial del país. Sabemos que uno de los principales retos que enfrentan actualmente para proveer sus servicios son las deficiencias regulatorias que obstaculizan el desarrollo del mercado. Aunque hay avances en esta materia, aún falta mucho por hacer y Asocimex cuenta con todo el respaldo y compromiso de Coparmex para avanzar en esa dirección. Entendemos la imperante necesidad de los distribuidores de gas LP de contar con esquemas regulatorios transparentes, que brinden certeza jurídica y económica, y se establezcan reglas y procedimientos claros que hagan de la distribución una materia eficiente, oportuna y sobre todo rentable, que garantice las inversiones en el sector en el largo plazo. Los distribuidores de gas requieren de un marco jurídico bien estructurado, que contemple reglas de operación y cálculo con una transparencia tal que permita cumplir cabalmente con las leyes e incentive nuevas inversiones. Esto se reflejará en beneficio a los consumidores y a la industria. Sabemos que su actitud de servicio en esta rama empresarial es vital para el desarrollo del país. Al igual que ocurre en otros sectores, sabemos que los distribuidores de gas LP también han sido víctimas de la inseguridad pública, que afecta a todo el país. Un tema grave es el de la delincuencia, ya que los robos a los ductos de Pemex y a otras instalaciones implican la introducción de ese energético al mercado a través de empresas informales, que no cuentan con permisos ni cumplen con las normas establecidas, por lo que ponen en riesgo la seguridad de la población. Esas prácticas ilegales implican problemas graves a la economía de las empresas y a la seguridad de los usuarios. El gobierno debe proporcionar las garantías suficientes para combatir esas irregularidades, que van de en detrimento de los distribuidores de gas LP legalmente establecidas. Para hacer frente a ese clima de inseguridad, en Coparmex respaldamos la creación del mando único policial en los estados, por lo que reiteramos nuestro llamado a los legisladores para que enriquezcan y aprueben la iniciativa de ley que actualmente se discute en el Congreso. De lograrlo, este sería un factor importante para revertir la penetración de la delincuencia organizada en el mercado de distribución de gas LP. Esta problemática tiene que ser enfrentada con toda la fuerza del Estado mexicano, de manera corresponsable y coordinada. La Confederación Patronal de la República Mexicana también viene impulsando una transformación de la banca de desarrollo que genere un apoyo decidido a las pequeñas y medianas empresas como las que predominan en este mercado. Es una prioridad estratégica para la competitividad, el desarrollo y la multiplicación de las empresas en el país. Finalmente, quiero decirles que la Coparmex seguirá apoyando decididamente estos y otros temas que ocupan a los distribuidores. Hacemos nuestros los retos que enfrenta el sector. No están solos, cuentan con el apoyo y el respaldo de la Confederación. Y nosotros contamos con ustedes para construir juntos el México próspero y justo que todos queremos. Muchas felicidades y mucho éxito en la Asamblea.